Ah, sí, bueno. Ahí está, creo que ya estamos en transmisión. Te invito a... Sí, pues ya para el martes, este... Si no tengo... No tengo síntomas, pues quiere decir que ya me había enfermado la otra vez. Sí, porque también el otro día que vinieron a traerme el gas. Este, el vato así, básicamente me tosé en la cara, güey. Y yo a la chingada. ¿No traían cubrebocas los culeros? Ninguno de los dos. Yo traía, pero pues te tosen en la boca. Te pueden traer por los ojos o a algún lado, no sé. Te cubres la boca y la nariz, pero ¿y los ojos? Y este... ¿Lo cierras con lentes? O sea, sí, no traía, güey, no traía lentes. O sea, pues uno no piensa que los culeros no van a traer cubrebocas. Este, y siguieron toséndo y pues yo nomás me hice a un lado, pero pues así que no mames. Estaba así como... Ok, unos 40 centímetros, yo le voy pata, tosé yo ahí, hijo de la chingada. Sí, gracias, hijo. Pero no, no me pasó nada y por eso le digo, si no me enfermo para el martes, pues quiere decir que ya me había enfermado la otra vez y no lo sabía. Bueno, supuse. Se te corta un poquillo la... el audio. No, es que si prendes tu... a ver, pruébalo. Ahora te alimenta, ¿no? Es que tu micrófono y mi micrófono. Pero se oye... Ahora sí. No se oye tan mal, se oye nomás un zumbidillo, pero no, no es tan exagerado. No, no es tan exagerado. ¿Qué me...? Yo creo que al principio de la... De la pandemia... Ajá. Que me dio una temporada, pero... Así como... ¿Cuánto? ¿Una semana, no? Sí, sí, no me acuerdo que sí te dije. Eh, tuve que decirme que me tuve que bajar la temperatura con tantas amotadas. Ah, qué rey. Y Saúl así... A lo mejor por eso ya no me ha dado. Porque si te hubiera un gran problema, ¿eh? No, pero... Creo que sí te puedes volver a contagiar, pero... Se supone que si te dio y te vacunaste... Este... Te debería de dar más de... Se supone. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Cada quien es diferente. ahhh me quebraron chingao porque voy a tener que quitar sin vida el otro dia una tia salio positiva y ahora que dijeron que anda bien ahora otra tia salio positiva andamos muy mal si nos hemos recuperado apunte dios yo la necesitaba para hacer el reto ah neta? deja la intercambio no pues por eso me andaban quebrando porque nomas queria matar con eso porque necesito matar con eso si tengo que matar creo que me quedan tres para matar con eso para matar con eso pero el llamate dos osea si era porque estaba matando con eso esta no mata ninguno tiro solo perdimos a un compañero vidas no agotadas ahhh ahhh me estan disparando me estan disparando pero no lo se no lo se quiero saldo estamos desgastando hay hay otro no 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 hay verdad que se se Sobre escudo en camino, aún no es su momento. Ah, sí, aquí seguimos, perdón. Ah, no seas malo. Yo me quedo vigilar. Ah, aquí está uno, aquí está. ¿Era arriba o abajo? Era abajo, era abajo. Ahí está, de hecho. Ronda final. Agarra, quillo. Y ahora me haces pincha morada. Recargando. Los objetivos están por allí. Ah, me mataron. Los bandos se acercan. Sobre escudo sobre el terreno. Vidas casi agotadas. No, no, no. Vidas inagotadas. No, 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 no. ¡No, no! ¡No me han perdido ni mis ideas a ellos! Yo una, pero me los acabo de matar, pero... ...no más eso. ¡No! ¡Chingao! ¿No puedo matarlo? ¡No mames! ¡Ah, no, no! ¡Ata, no, no! ¡Ay no! ¡No, no, no, no! Ah, ahí va. Cabeza, dios. Antes se bajaba de mí. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 intentas quedarte en la zona o matarlos. Sí, quédate ahí. Pero escóndate un poquito si quieres. No, que se quede ahí, ¿dónde está? Que se quede ahí, güey Escóndete, pues ¿dónde, güey? Construye Ahí está, quédate ahí, quédate ahí Eso, 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 eso El güey debe estar arriba de ti De ese, güey No, espérate, espérate Quédate ahí, quédate ahí ¿Qué? ¿La zona se quitó? No, es que está arriba El alguien muere primero No mames Nos hemos recuperado de peores Ah Ahí fue Ay, me, me buggeé No sé, me di un tirón ¿Por qué? No sé No sé ¿no? No sé No sé ¿Qué? ahhh me quedaron ahhh me quedaron ahhh no mames recibiendo daño de marcha ahhh me alcance esta chingate madre wey y te mueres vieron? ahhh me quebraron pero no es que lo agarre le quité el banshee la nave y lo tire lo tire al base vidas agotadas y por 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 se se ve se 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Una cría Así de un perrito Agota sus vidas hasta que se les acaben por completo. Me gané un golpe. ¡Ah, pinche madre! ¡Es nuestro! Me llevé a uno, pero... Otra se acerca, otra se acerca. ¡No se acaba, no se va! ¡Temple de nuevo! ¡Timi ti ti ti! ¡Titi ti ti ti! ¡No! ¡A brighter bajo uno! ¡Está! ¡Está, huevo! Trabajo en equipo ¡Otro batido! ¡No nos separémonos! ¡Ah! ¡Me quebraron por detrás! O fue una granada, no sé ¡Sigan juntos! ¡Sigan juntos! El otro ahí es el que no está haciendo nada ¡Aquí va! ¡A su izquierda! Sobre escudo en camino ¡Arriba de nosotros! ¡Vidas agotadas! ¡Acá están! ¡Acá están! ¡Acá contigo! ¡Vidas del enemigo agotadas! ¡Ah! ¡Ya lo perdí! ¡Ah! ¡Ya están! ¡Oh! ¡Ya lo sí! ¡Ya lo vi! ¡Ah! 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 ¡Vierga! ¡Nos es una esquina! ¡Nos hemos recuperado! ¡Nos vamos! ¡YES! ¡Ayúdame! 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 ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Aquí viene uno arriba! Muerto ¡Ah! ¡Se lo maté! ¡Ah! ¡Matele, matele! ¡Matele, matele! Muerto ¡Atrás ustedes! ¡Atrás ustedes! ¡Metira, Javi! ¡Me están hiriendo! ¡Me están hiriendo! ¡Atrás! 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 ¡Nuestras vidas se están agotando! ¡Atrás! 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 ¡Muerto! ¡Ya! ¡Uf! ¡Déjame ese estreso! ¡No mames! ¿Qué están haciendo? ¿Por qué es lo que piensa Jesus mentalmente? Agarró el escudo, hijo de perra Júntense, estén juntos, estén juntos ¿Ese es el escudo? ¡Ah, me atoraron a Jaúl! 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 ¡Me atoraron a Jaúl! ¡Hijo de puta! ¡Me están dirigiendo! ¡Aaah! Nuestras vidas se están agotando ¡Ay, me alcanzaron el pinche granada! ¡Ah, te levantó chingón, lo vi! ¡El enemigo está sobre mí! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! ¡Atrás de ti! ¡Atrás de ti! No me has quedado a mí Sí ¡Atrás de ti! Gracias por ver el video. Bueno, hice dos retos, sí, ya sé. A ver, déjame ver cuál es el... ¿Lanzó un garfeo de enemigo? Eso ya lo hice ahorita, no es nada más. Déjame cambiar... Ganar cualquier partida, ok. Iba a estar caro, pero no. Estoy cerca de la IA que usaba, me faltan dos niveles, tres que... Para poder... ¿Ele eres? Sí, yo usaba la... La que parece la novia de Wall-E. Y está bloqueada hasta el nivel 36, creo. ¡Oh! ¡Oh! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Todo vez que no trabaja, estoy en el... No se sabe. ¿Qué fue yo? Ay, aquí no me gusta mucho. ¡Shit! ¡Me gato madre! Me agarré el arma que se me cayó. ¿Qué arma es? El carbonizador está ahí en mis pies. Ah, ya. Donde había que ir. Ahí voy a ver si la encuentro. ¡Chenga tu madre, hijo de tu madre! ¡Chenga tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Grande! ¡Grande! ¡Ay, güey! Está, murió. ¡Ay, güey! Era esa la que les dije. No la encontré. Tuve que volver por ella, güey. Ahí estaba uno atrás. Ahí sigue, de hecho. Los Spartans enemigos se acercan. ¡Fargo! ¡Ah, bueno! Hasta de uno y medio. ¿Te acaban las vidas? Ah, no. No. Ahí. Ahí está. Vida al ser enemigo a cotadas. Vida al ser enemigo a cotadas. Se da una casa. Seguí, ¡existe! ¡Vicione! ¡Lanzando una gana! ¡Lanzando una gana! No sé. atencau. El carbonizador en camino Si wey, los puntitos de abajo son... Lo que te dice cuantos quedan Las flechitas? Los puntitos Puntito completo Puntito completo es wey vivo Flechita es wey caído Ah, ok Oh, asi se juega Ay wey, acá hay dos Ah, me lleve a dos, pero me lo mataron Allá donde apareció la primera vez Quédense juntos ustedes El enemigo está sobre mi El enemigo está casi sin vidas Ah, recargando Me estás disparando Los escudos El enemigo está casi sin vidas Hay uno No me va a matar Vidas casi agotadas Ahí, suelta Es que la otra buena no se está ayudando ¿Qué te fue esto? Vidas agotadas Están ahí arriba No Ah, no Morir Saúl, arribame El pasillo Atrás de ti Hola Güey, ahí está Ahí estoy Ahí estoy Sí, wey ¿Qué onda en la otra parte, wey? Estabas aquí atrás de mí Aún no es su momento Ahí agarramos Ahí agarramos No te rebondemos Este año ganamos Ay, wey, ya te iba a dar a ti Este güey, no más Este otro está haciendo el team Baging No más por team Baging No más por team Baging No querés revivirme el cabro Uy, yo en la otra parte No, yo pensé que eras el de la afuera No el del pasillito No vi bien los novios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 legacy. Gracias. Gracias. Esa ya casi es nuestra, ¿eh? Intentan ir por la bazooka ¿Y dónde estás ahora? Yo voy por allá, ustedes vayan por el camuflaje ¡Ya me la han ganado! Yo ahorita estoy leyendo, pero cyberpunk es tanto chido O sea, ¿qué? Género, cyberpunk, no, 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 no el juego ni el video, es género Tú sabes Yo el año pasado sí leí muy poco, leí como 6 y eso es poco para mí Mantenga el asfile, Spartan Verga, no, pues todos contra mí ¿Siempre quedas al final o no? Ah no, queda otro ¿Y el otro no está? ¿Qué estás haciendo? No lo sé ¡Es peor! ¿A la otra güey? ¿Qué estás haciendo una estrategia? ¿Qué está? ¡Ah, ¿ya reviví? ¿A qué hora? ¿Qué hora es? EL ENEMIGO ESTÁ SOBRE MÍ ¿Tú reviviste? Sí, no sé No, no es cierto, nos perdimos No, o sea, había revivido pero me volvieron a matar porque estaba con el tremelar Los ¡Vamos! ¡Vamos a bailar esta canción! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Te acuerdas cuando salió Godzilla? ¿No tuvimos miedo? Chezao, quita pistola. ¡Ah! No, no, no. Yo hasta que… No, no. No, no. No, no. Los estamos desgastando Presione ¡Párate a extender! ¡Párate a extender! ¡Párate a extender! ¡Mis escudos se desplegaron! ¡Párate a extender! ¡Párate a extender! ¡Párate a extender! ¡Párate a extender! ¡Me están hiriendo! ¡No! ¡Quedan tres! Y estoy por allá abajo... ...molido Es mejor que ahí están los ¡Ah! ¡Son tres! ¡En realidad me había alguien mejor! ¡Estoy atrás! ¡Párate! 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 ¡Me están hiriendo! ¡Párate! ¡No mames! ¡Ah! ¡No cierro para nada! ¡Párate! ¡No se merece! ¡Párate! ¡Sí! ¡No se merece! ¡Sí! ¡No se merece! ¡Ah! ¡Voy a una granada! Camuflaje activo en camino. Camuflaje activo disponible. Nos estamos desgastando. Presione. Ay, que gran. Ay, ya maté al B. Qué bien, vi que era a mí. Sus reservas de munición se están agotando. Sí, se puede. Ahí está, está herido. Le disparé. Oye, matelo. Ah, me mataron. Dele, dele. Ahí está. Uno a uno. No sé si llegue. Camuflaje activo. Que salió. Murió. Una victoria al alcance, Sparta. Lo siento. Camuflaje activo en camino. Camuflaje activo disponible. No mames, ¿qué fue eso? Los tangos se acercan. ¡Oh, estoy pendejo! El enemigo está herido. Granada de Siba. El enemigo está casi sin vidas. Los argentinos están por aquí. No puedo tener que ver que no me han matado en esta. Los argentinos están por aquí. Todos los argentinos están por aquí. Los argentinos están por aquí. ¡Ah! ¡Qué mierda! Se acercan. ¡Rompimos sus estudos! ¡Sola de peligro en camino! ¡Avía! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Revíete! ¡El enemigo está herido! ¡Huye! 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 Ahora no va a estar. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! Está... ¡Suscríbete! ¡Me están hiriendo! ¡Se revivió Sol! ¡Mátalo, Febull! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Siii! ¡Mátalo, wey! ¡Mátalo, Febull! ¡Como sensitivity! ¡Mátalo, Febull! ¡Ele puede! ¡ision Maia! ¿Se a organizecito? ¡Suscríbete! Tengo que hacer asistencia si estoy haciendo muertes No puedes evitarlo Se ve bien ¿Sabes que es raro que los servidores ahora sean las Sheeran? Si, que raro Para Schproducción ¿Estás para el expresidente? make me understand No meapan ¿Qué es eso? 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 ¡Ay, me ganaron esa arma! ¡Pendejo! De hecho, ya nada necesito, pero... ¡Ahí está! ¡Tenemos ya! ¡Sobre escudo! ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡No! ¡No perdimos a un compañero! ¡Ah! ¡Lo había matado! ¡Ahí está! Se me antojaron a una chilaquil, es de más. Porque no lo sé, solo sé que se me antojaron. Yo, sí. Sí, pregúntale a Saúl. Exactamente. Mátale a Saúl. No, ya. Y va a haber revivir a un buen que está ahí. Sí. He caído. Sí, se están enseñando con mi cadáver. ¡Corre! ¡Ve arriba, ve arriba, amor! ¡Corre, corre! Antes de que reviva a los demás. ¡Ay, amor! ¡Arriba! Porque sí me quedas al final disierta. Pégale, 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 pégale! Si, puedes correr con esto, si, acaso solo Soy el único que juega con el control cambiado, ¿verdad? Es que yo lo juego con un... Con el de Rish No, con el de Halo, güey, porque... El que está en automático no apunta con las palancas y el normal, sí O sea, es el del Master Chief Collection Es el mismo con... Apuntas con las palancas El zoom es con los botones de las palancas Y los gatillos son para granada El enemigo está casi sin vidas ¡Ay, me salvaste! ¡Ataque la orilla! ¡Los objetivos están por allí! ¡Alto! ¡Ah! ¡Me fue el ninja! ¡Ah! 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 ¡Aquí está uno! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡No mames! ¡Quedan dos! ¡O no está abajo! ¡Está muerto! Bueno, la iba a ir por el sobrescudo Ah, chingada, que me mataron para eso Pues sí, todos van a ir por él, por eso yo no fui Doble muerte, triple muerte No, no es el triple muerte, la más me gusta hacer Ah, me quebró No, 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 no No, 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 no No, 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 no Atrás de la mano, dios mío, ¿qué hice? No, pero... Era revivir, matar al rey, decidí revivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, ¿no? Eh, ah, me falta una, una, este, una, como se llama, una asistencia, ya soy nivel, ¿qué nivel eres aún? Yo, 17. ¿Y tú, Abby? Eh, apenas, eh. Yo soy nivel 34. Ah, lo madre. Y, y eso, eso que... ¿Es como Fortnite eso? Eso que no juego todos los días y dejé de jugar un mes. Los, los contes ya deben de ser como nivel 70, a lo mejor, arriba. Ay, güey. A ver, dame, levanta. Sigue el visor, la pintura de chico. Y acá sigue el intercambio. Y luego, ya sé que mi día. Ok. Va. Gracias por ver el video 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 ¿Saben que realmente me antojaron? Unos chicherrones de esas de ruedita No, 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 así solo O sea, los que son como... Los que son como... No, 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 no... ¿Neta te los comes con crema y aguacate? Objetos de poder ya disponibles... Que a mí se me hace raro Un día HFSC me dan a Dios Si, el HFSC ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡jita!!! Ah, estoy bien pendiente Ay, tenia que hacerlo He caído, ¿quién queda? Abby No, no es Abby, ese es otro Ya murió Ah, ese pendejo Rino mami Y ahora el gran disgusto Sí, ya lo había visto No tenía que armar a cance Atrás de teaser Ah, tiene bazooka ese, güey Allá, está por allá Vidas casi agotadas Ah, qué la chingada Objetos de poder en camino Objetos de poder ya disponibles Ay, qué la verga Lo sacrifiqué para Y valió verga de todas formas Lo sacrifiqué y valió verga Al tiro de la otra esquina De la otra esquina De la otra esquina, güey Ah, no Yo estoy barriando Ah, no Tengo algo aquí Algo aquí En mi mola Ay, güey Ya subió toda la nieve La subió Se está creciendo Que le está creciendo No, él me ha pegado Se muere el juicio No, es que cuando te crees Se está creciendo A veces cuando comes Se te guarda poquita comida A veces A veces Ahí va No, pues No, pues Que traen Es que está jugando con un búho que es una bocina en forma de búho, el loco cú puto. Nada, es que me acuerdo de una gallina negra, kikirikima fucker. No, no, no. Hey you, what's up, bro? Si. Voy a usar el carbonato. Así en seco. Ah, no sabía eso. Es cierto. Reduce las vidas enemigas a cero y la victoria será nuestra. Ay, güey. No necesito, ahorita no puedo ir a abrirte la puerta. Espérate 5 minutos. dice. Alguien. Ahí vas. Tengo Warhawk con misiles alあと lado. Ahí te voy Me disparan Me mataron Ahí voy para allá A ver, ¿dónde es el otro lado? Ahí, 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 te voy ¡Ay, amor! ¡Muévete! ¡Muévete! Me estaban apuntando, güey Sobre escudo en camino ¡Chao, bueno! Quinto tomado de ahí Sobre escudo disponible El enemigo está casi sin vidas No podemos hacerlo ¡No están disparando! ¡No, no, 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 no! ¡No está! ¡Ahí va! ¡No, no! ¡Aaaay! ¡No! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Te estamos diciendo, güey! No, no sé por qué imaginar bien la carretera Así, ahí va Ahí va Ahí va el camión ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! de poder en el campo. Vidas del enemigo a tosadas. Me están hiriendo. Ah, llevámonos al medio. Vamos, vamos. Y lo que queda. Hemos ganado. Hemos ganado. Zona de peligro en camino. Tira el ojo de nosotros, ¿no? Ya se murió. Más bien se suicidó, wey. ¿Quién lo mató? Los guapos estaban seguidas con nosotros. Una victoria al alcance, Spartan. Lo mató mentalmente. Lo mató, eróticamente. Lo mató, eróticamente. ¡Ah! Llegó el Ghost. No, alguien ya se subió. Ver. Voy a ver si puedo tirar al Warhawk. Casi destruir al Warhawk. Cierto, wey. Ahí está. Ya. Tres en uno. Ah, aquí está. Mátalo, Saúl. El enemigo está casi sin vidas. Ah, ya. Como que le metieron un nuevo efecto al Ghost. Cuando está... Como que saca humo rojito. No, bueno. Ya se acabó humo rojito. Pero ahora se ve como con chisquito. Jajaja. No, no. No, no. Me está midiendo. Me está midiendo. ¡Otro abatido! Acá. ¡Ay, güey! ¿Qué fue eso? Voy con la goza ¿Fui yo? ¿Qué? ¿Te mataste? Claro no, me adhiste más bien Ah, me entiendo No, me entiendo Creo que ya estuvo, güey, le seguimos mañana ¿Y qué? ¡Arre, soy! ¡Arre! ¡Ay, nos vemos, soy! ¡No me echamos! ¡Suscríbete!